Hoy venimos aquí a la feria y se me ocurrió retar a mi papá a subirse a todos los juegos Sé que él es muy miedoso por este tipo de cosas, no le va a gustar mucho este reto Bueno, acepté el reto aquí de mi hija a subirme a todos los juegos que ella se suba Bueno, aquí ya vamos a subirnos, según bien bravos son 5 boletos para este Mariel, ¿me cuidas todas mis cosas? ¡Mi amor! ¡Mamá, te amo! ¡Mi amor! ¡No manches, eh! ¡Ay, Dios! ¿Qué reto tan menso decidimos o qué? Sí ¿Se ve rojo aquí arriba? No No está... No está haciendo... ¡Ay, ya comenzó! ¡Ay, güey! ¡Sientes enojo! ¡Ya comenzó! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Car son fin! ¡Ay, auuuu! ¡Ay, güey! ¡Cuídate! en mi es lo mismo que pienso yo tranquilo que no había problema me vi a bocaliar neta me vi a bocaliar no nomas imagínate todo lo que mira el otro está más peor no estamos tranquilos el otro está más peor ay dios por eso no lo no lo no lo hacen ay ay chingas que estabamos pensando donde estas? mal reto si mal mal nos estamos pasando bien chida si a ver nos estamos pasando bien chida ay 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 que reto tan de la fregada Oh Dios ¿Qué? ¡Dónde está el reto! ¡Me voy a caer! ¡Mala idea! No sabíamos si hubiera mejor el martillo No, mejor al otro ¿El cuál? Al que habíamos dicho originalmente ¡Pero tu madre! ¡Oh Dios mío! ¡Esta es por tu cuerpo! ¡Pero que te pongo para adelante! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ya para yo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Si nos subimos a la esquina podemos ir a todos ¡Holy crap! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué estamos pensando neta! ¡Ay, ay, ay! ¡Gárate! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡No se sale! ¡Ahora se sale! ¡Tiene la esquina y se revuelta para todas las comunidades! ¡Sumir o decirle! ¡Por cara y solo la venta! ¡Esta es la taquilla, chaval! ¡Terego! ¡Terego! ¡Carazon! ¡Oh! ¡No manches! de ese si estuvo de loquera de loquera fuck a ver que reto tan idiota oh my god si estuvo de la chingada